Compañeros, seguimos con los sistemas antirrobo en las furgonetas. Esto que ya lo conocéis, que ya lo hemos contado, la llave normal. A esta furgoneta, como ya le han roto varias veces el bombín, aún así todavía tiene otro sistema. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Y, como veis, no podemos abrir. Venir por aquí. Sistema casero. Asiento para adelante y fijaos aquí lo que voy a hacer. Mirad dónde está mi mano. Mirad que hay aquí un hierro. Lo saco. Y fijaos lo que hacía este hierro. A ver, que no quiero rayar en la furgoneta Mario. Venir. Ese hierro entraba por ahí detrás y bloqueaba la puerta una vez más. Porque hay que evitar, finalmente, lo que digo, que te quiten tu herramienta de trabajo. Así que ya sabéis, inventar, darle al coco. Compañeros, a colación del otro vídeo. Aprovecho que esto fue en el 2019. Y subo el vídeo de cómo me robaron en casa para que veáis que no pasa nada. Fijaos que yo mostré todas las imágenes. Vino la policía. Les saqué la matrícula porque realmente este es el coche que roba, pero primeramente viene otro coche. Fijad lo que tardan en robar, ¿eh? Ven otro coche que es el que vigila la casa. Ven que no hay nadie. Y mirad lo que tardan en abrir. Han sido nada, dos segundos. Ahí se llevan un generador nuevo a estreno que he comprado con el sudor de mi frente, trabajando como un gilipollas. Ahí se llevan dos equipos de herramientas. Y me dejan la furgonetita cerrada. Y hasta luego. ¡Hala! ¡Viva España! ¡Venga! ¡Vamos! Que vamos de camino de convertirnos en qué. Decidme el país. ¿En qué país nos vamos a convertir? ¿En qué país nos vamos a convertir?